¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Con ustedes los Chilipetes! Bueno, lo haces así, lo sostienes, tomas mucho baile y soplas, pero con tanto esfuerzo, así, ok, entonces vamos a hacer burbujas. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Corre, Chilipete! ¡Corre! ¡Vamos, Gael! ¡Vamos a hacer burbujas! ¡Sí, corre! ¡Qué bien que hagan otras burbujas! ¡Vamos! ¡Sí, vamos a hacer burbujas! ¡Así! ¡Lulalalalalala! ¡Lulalalalala! ¡Tipete a hablar! ¡Suscríbete a mi canal! Voy a sacar la guitarra, ¿va? ¡Gracias!